Acepto este divorcio y... Solicito autorización para volver a casarme. Ah, hola. Un día, mi esposo trajo a casa a otra mujer. Y ahora se convirtió en otra persona por completo. ¿Por qué no puedes parecerte más a ella? ¿Qué le has hecho esta vez? Ella sabe muy bien lo que está provocando. Ahora que tenemos el mismo esposo... ...somos hermanas, ¿cierto? Querida. ¡Su Majestad! Me abandonó... ...por completo. Pero luego, un hombre nuevo apareció en mi vida. Sería más feliz a mi lado, mi reina. ¿Qué piensa? No. 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 No.